En medio de la contienda electoral en Guanajuato, se ha desatado una polémica por la distribución masiva de tarjetas violetas a mujeres guanajuatenses, en lo que algunos consideran una estrategia para coaccionar el voto a favor de Samantha Smith, líder del proyecto municipal Fuerza y Corazón por Guanajuato, conformado por el PAN, PRD y PRIM. El candidato de Morena a la presidencia municipal, Jorge Medrano, ha levantado la voz contra estos actos, calificándolos como delitos electorales. Medrano ha anunciado que ya se están tomando medidas legales al respecto, presentando pruebas ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ya se están haciendo todas las acciones legales correspondientes, ya se está poniendo a disposición del IEG, ya se tienen hechas estas denuncias y también el tema principal es que están ante un cinismo rampante haciendo esto que nosotros consideramos una desfachatez y el piso no queda parejo cuando están poniendo todo a disposición de la candidata del PRIAN por parte del propio presidente municipal, quien debió haber renunciado antes de que se diera ya esta contienda electoral, porque sabemos que está sustanciando económicamente todo lo que nos está poniendo a todos los demás candidatos en desventaja. La situación es que nosotros sabemos y estamos conscientes de que el pueblo ya despertó, de que la gente en Guanajuato no se va a dejar llevar por estas dádivas y que el cambio verdadero viene, que ya nada lo detiene, que ya es solamente cuestión de algunos nueve días y habremos de tener un gobierno diferente en Guanajuato, un gobierno comprometido. En un intento por desvincularse del asunto, Alejandro Navarro, presidente de la Administración Municipal, se ha distanciado de la distribución de las tarjetas violetas. Sin embargo, Medrano ha desmentido esta versión, señalando además la presencia de unidades adscritas al CIMAPAG en el lugar de los hechos, donde incluso repartieron sombrillas a las mujeres presentes. Todo lo que está ocurriendo, todos estos abusos y tropelías, que finalmente, pues muy cómodo, en un en vivo está diciendo que quien tiene la culpa es su servidor, que está de manera velada diciendo, pues si tiene las pruebas, que las muestre y que soy yo, que el que está convocando a la gente es tan ilógico, tan, perdónenme la expresión, pero tan tonto, que esté pensando que la gente va a creerse esas patrañas, en donde hace culpable de que haya gente ahí formada a este servidor. ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues solamente a gente que tiene ese daño, pues, o esa intención de dañar a la democracia. Por su parte, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Adriana Guzmán Cerna, ha lamentado que los programas sociales municipales sean utilizados únicamente en tiempos electorales, criticando su ausencia en el presupuesto anual. Esto, según Guzmán, refleja una desesperación por parte del PAN. El ambiente político en Guanajuato se encuentra tenso ante estas acusaciones, y se espera que las autoridades electorales investiguen a fondo estas prácticas ilegales en el proceso electoral. Yo creo que la gente ya está consciente de que lo que quieren comprar es su voto, pero aquí le decimos a la ciudadanía, agarren todo lo que les den, porque es nuestro dinero, no están haciendo ningún favor a la ciudadanía. Casualmente se les ocurren esos programas que no están, además, en el presupuesto anual, simplemente se les ocurren en estos momentos de elecciones y a los descarados lo están dando. ¿De qué nos habla eso? De una desesperación total. Yo creo que nosotros vamos a seguir haciendo la revolución de las conciencias. La gente está consciente de que ese es su dinero, lo va a tomar, pero su voto no lo va a regalar. A pesar de estas controversias, dijo que Jorge Medrano ha destacado en su campaña electoral, pues ha recibido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, tanto en términos de resultados como de apoyo hacia el proyecto que lidera. Por eso estamos aquí, porque la verdad ha ido creciendo muchísimo el resultado y la respuesta de la ciudadanía, muy favorable, es muy aceptado y lo acabo de comprobar en estos momentos que hemos recorrido, parte de aquí del centro, acompañándolo, por supuesto. La transformación va a llegar este 2 de junio de la mano de Jorge Medrano a Guanajuato capital. Hagamos historia 6 de 6 este 2 de junio. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.